Para mejorar el empleo en Sonora, así como la productividad, competitividad y la paz laboral, se tomó protesta al Comité Estatal de Productividad. Horacio Valenzuela Ibarra, secretario del Trabajo en Sonora, informó que al llegar a la presente Administración Estatal, encontraron un rezago de 30.000 expedientes laborales. Así también, había prácticas de coyotaje en las oficinas de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, lo que bajaba los índices de productividad con relación a otros estados. Agregó que con dicho comité abatirán este tipo de retrasos. Tomás Huisin, representante de la Organización Internacional del Trabajo, destacó que Sonora es la séptima economía del país. La gobernadora del estado, Claudia Pavlovich Arellano, destacó los beneficios del Pacto Sonora, luego de firmarlo con la subsecretaria del Trabajo Federal, Patricia Martínez. En este año se construirá el Centro de Justicia Laboral, con una inversión de 58 millones de pesos, para que los trabajadores y por supuesto la importación de justicia laboral sean en condiciones dignas. Eso es lo más importante. Taneo López Rojas, Noticieros Televisa Hermosillo.